¿Qué es la realidad ordinaria de Jesús? La liturgia distingue tiempo fuerte que son los acontecimientos grandes de la vida de Jesús, el nacimiento, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor, esos son tiempos fuertes. Y el tiempo ordinario que es la mayoría del año litúrgico, vamos contemplando lo ordinario de la vida de Jesús, en qué gasta el día Jesús. Y Jesús gasta el día en tres principales acciones, la comunicación con el Padre Dios, es decir, la oración. Segundo, la enseñanza. Jesús enseñaba frecuentemente en la sinagoga, en el monte, al lado del lago. Primero, era otra característica su enseñanza. Y tercero, Jesús gastaba el tiempo a través de las acciones milagrosas. Por eso, a lo largo de todo este tiempo y de todo el año, vamos contemplando esas actitudes sencillas, ordinarias de Jesús. Hoy, nos presenta nuevamente Nuestro Señor a través del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos 32 al 48, la necesidad que tenemos de saber hacer uso de los bienes que tenemos. Y utiliza una frase que prácticamente resume como el contenido principal. Para enseñarnos que realmente, donde nosotros pongamos nuestra atención, ahí va a estar también nuestra acción. Y nos invita a tener cuidado con los bienes que tenemos, es decir, a no apegarnos a ellos, sino saber hacer uso de ellos. Y la invitación principal es a la solidaridad. Cuando nosotros sabemos usar de nuestros bienes, no solamente para nosotros mismos, sino para que a través de ellos también ejercitemos la solidaridad y la misericordia, entonces tiene razón de ser nuestra existencia. La invitación que nos hace Nuestro Señor a través de esta parábola que nos presenta hoy, aquellos siervos que están trabajando y que llega en un momento dado el Señor a pedir, a nosotros se nos pedirá cuenta de nuestra existencia cuando dejemos de existir y vayamos a encontrarnos con el Padre Dios. ¿Qué hemos hecho de los dones y de los bienes que el Señor nos hará? Donde está tu tesoro, está tu corazón. De tal manera que aprovechemos este tiempo que el Señor nos deja para que podamos realizar siempre la bondad, la misericordia y la solidaridad para con los demás. Que el Señor les bendiga y que la fuerza del Espíritu de Dios les asista siempre. ¡Feliz domingo para todos! ¡Feliz domingo para todos! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo ¡Feliz domingo! CC por Antarctica Films Argentina